y miren la esquista buenísima hola chicos y chicas como están estamos un nuevo vídeo para el canal esta vez es de las nuevas skins que han salido de narrario que son pues una de las mejores del dlc que han sacado los dlc que han sacado estas son todas las skins esta es esta es la más cara cosa 4900 bueno estaría pensando en comprarme ninguna porque no tengo cosas y también han sacado y las otras esquinas que son del día de la muerte que tienes que poner la fecha al 28 vale esto tiene que adelantar hasta el día 31 también nos han puesto otra parte de skins que son de youtubers por ejemplo si tú pones Sirius de una vez te pone la skin de Sirius miren esta es otra de las skins vale si pones m4j como lo que ven ahí te das apply te sale la skin de mag esta de las skins que más me gusta que bien con el tiburón de ahí tu guapo si pones también si pones christopher te saldrá la de christopher obviamente y si pones cristopher te saldrá la skin de cristopher bueno y estas son las skins que más que ya las habrán visto supongo en otros vídeos pero ya que entraron en este vídeo quiero mostrar es que han sacado aquí una gala me parece que es la mejor de todas y si tú pones por ejemplo bala y le das apply tu pones tgt te sale una de las skins más mejores que he visto que se haga y es gratis miren las que está buenísima que les parece que esta estaba muy buena y no he visto he visto otros vídeos no veo pero no vi que hayan puesto estas skins vale esta me gusta mucho son todas las skins que salieron en este DLC la verdad es que agario si que se la curran en este último DLC han sacado muy buenas skins bueno espero que les guste este vídeo y le den like espero lo compartan y se suscriban adiós y